La hermana María Eugenia de Flores Que el Señor se ha parado por ella Y aquí la tiene Sana para la gloria del Señor Señor le bendiga hermano Me cuesta mucho pararme aquí Yo quería venir el día miércoles Y ahora dije Si es la voluntad de Dios Hoy es miércoles Y una de mis hijas me dijo Mamá si usted tiene que hablar a Dios Mira a los hermanos Así que le doy gracias al Señor Y gracias a mi esposo también Que él siempre estuvo ahí Y le doy gracias a mis hijos Señor Porque eso decía mi oración Porque ya esto hace Un día le tocaba a la Jessica Otro día me hacen las cosas a la Sarita Otro día iba a la Ana Pero la Anita siempre anduvo conmigo Haciéndome los exámenes Y me quedaba allá Ya me bañaba Entonces yo decía ¿Hasta dónde uno llega Cuando tiene más edad hermana? Tienen que bañarla las hijas Y yo decía Pero mamá me decía Si tú cuánto te sacrificaste Pues nosotros Pues nosotros Me decían mis hijas Nosotros tenemos que atenderte Mi hijo Jorge Siempre está pendiente de mí Iba a la feria Me llama todos los días Mi Yerna también La Priscila Y hermana Y doy gracias de Dios Porque Muchos hermanos me visitaron Otros me llamaron Y lo principal Que Fue la gracia de Dios Nomás que me tiene aquí Amén 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 Porque yo estuve Siete meses hermanos Que me dan almorragia La primera vez que me dio la casa Gracias a Dios que estaba la Elena Me fui a hacerme un masaje Fui al baño Y tuve que llamar a la hermana Porque la sangre corría en el piso Ella me ayudó Estuvo conmigo ¿Verdad? De todo Ya eso pasó Y dijo Si la sigue así Le va a la puesta Yo me puse a orar nomás Y como los tres días Me pasó lo mismo Y así tuve siete meses hermana Y así venía el culto Tenía que Me tuvo que comprar pañales Para venir al culto A veces me sentía de caída No era que yo me anduviera quejando Siempre andaba de caída Y hermanos me decían ¿Qué es lo que le pasa? No A veces me siento mal Y me iba para el baño Y una niña chica me dijo ¿Sabes hermana? Me dijo Cuando Yo ore Voy a orar por usted Chiquitita Pero Dios la va a sanar Entonces Los niños chicos me decían ¿Y por qué te sacara? Porque un día me sentía tan mal Que me tuvo que sujetar De una niñita Ahí en el baño Entonces salía para afuera Y Hermana ¿Por qué tiene esa cara? Ya decía yo Y llegaba a la casa Y allá me tiraba a la cama Me llevaba todos los días Durmiendo hermana Era algo terrible Hacía las cosas No quería alarmar a mi esposa Y un día en la noche Empecé a A sentirme mal Y Y Vengo y llamo a mi viejo Y mi viejo se pone a orar por mí Hasta que me quedé dormida No podía dormir Me sentía mal Mal Yo pensé que me iban a morir Pero bueno Yo le doy gracias a Dios Porque Lo bueno que Cuando me empezó esto La niña me dijo Mamá Le voy a conseguirle Ahora para que vamos No puede seguir así Así que Me iba A quedar donde la niña Y allá la niña me bañaba Me pasaba su mejor pieza Con Cristian Se portaron bien ellos Y Y lo más lindo que Tenía amor de mis hijos Y amor de las hermanas Todas pendientes de mí Y la hermana de Fusquiñe Siempre llamándome La hermana de La hermana Lobita Que hizo un viaje De dos días De allá del sur Y me vino a ver Y estuvo conmigo Está en el hospital Entonces todo eso Se agradece Que yo sé que Había una novia Que estaba orando por mí Entonces yo lo que más Me afligía Era por mi esposo Yo decía Señor Si es la voluntad tuya Me iré O me quedaré Tú sabes todas las cosas Así que Me ponía a orar En la cama Me hincaba Y Y a veces Mi esposo tenía que ir A reunión Yo le hiciera en la reunión A veces la hermana Josefina me iba A acompañar Y estos últimos días La hermana Lidia Andó también acompañándome Porque yo le tengo pánico A la soledad hermana Fue una experiencia Muy tremenda Cuando chica Con los temporales Y todas esas cosas Que había De tormentas eléctricas Que estaba sola En una casa antigua Entonces Eso me Me tenía mal Entonces Al estar sola Me da pánico Me gusta Que alguien esté conmigo No sé Por un demonio Que hace eso Y lo que más Me gustó Que cuando Lo vio el médico Sobre la sangre Me mandó A hacer cualquier cantidad De De Exámenes Y Y el médico De la sangre No tenía nada Que ver con el corazón Me mandó Un cardiólogo Cuando me vieron El cardiólogo Me encontraron Que tenía malo corazón Muy malo Usted tiene malo corazón Así que Mi operación Fue un riesgo Me llenaron El cuerpo de máquinas Cuando me operaron Y yo Dije Bueno Si es la voluntad De Dios Porque Estuvimos Harto tiempo Así con la Anita Esperando Dos o tres meses Para que me pudieran Operar Y Cuando llegó El día de la operación Yo me fui a Me pusieron Esta cosa De gorro Y tanta cosa Me subieron A la camilla Y le dije A la anestesita Señorita Estoy un poquito nerviosa Y me dijo Tese tranquila Nomás Si va a estar bien Y cuando me subieron Arriba Vi todas las luces Y yo dije Señor Ayúdame Que tú seas Mi médico Y me puse a orar Que tú me operes Señor Si es tu voluntad Que me quede Me quedaré Si no Me lleve Pero yo estoy Arreglé mis cosas No tengo nada Que temer Y empecé A orar Y después No supe de nada Hasta cuando Sentí que se movía La cama Y me venía Una sella Y me habían operado Y yo dije Gloria a Dios Ya me operaron Y estoy viva Yo le dije A la Anita A mi hija Le dije yo A Anita Le dije yo ¿Sabes? Le dije yo Que me operaron Le dije yo Y todo salió bien Y tuvo un sueño Le dije a la Anita Cuando Lo que más me emocionó Fue el sueño Que no lo podía olvidar Soñé que yo estaba En la camilla Y había un caballero Bien alto Al lado mío Y no le pude ver La cara nunca Siempre me seguía Yo decía Oh Dios Decía yo Este caballero Que me sigue Quería mirarle la cara Y no podía Y de repente Me miraba Yo Y tenía Estaba embarazada Y tenía Una como un pelotito En mi guata Y veía que el caballero Alto Venía Y me hacía Una redondela Del puro arco En mi guata Yo decía Hoy señor Pero A esta edad Como voy a tener Un guata Yo misma Me reía Porque tenía Todo esto Así estaba De como siete meses Y venía Y me Me llenaba De colores De ámbar Verde Azur De todo Y yo le dije A la Anita Anita El sueño que tuve Mamá me dijo Cuando la estaban operando Están todos los hermanos Operando por usted Y yo clamaba Señor Que vuelva Mi mamita Todas mis hijas La Jessica Me decía La necesitaba Mamita Todos mis hijos Jorge también Y a mí me dio risa Porque cuando me esperaron Mis yernos Me dijeron Me quedé a suegra Para rato Así que Nosotros los reíamos Hermanos Los reíamos Y Y la hermana Gloria Para que oren Por la hermana Gloria Que está en los valles Todos los días Converso con ella Hoy día en la mañana Me dijo Ya mi hijita Te echo de menos Ya si vamos a estar Orando por usted Hermana Le dije yo Para que se le arregle Sus problemas Y se venga luego Para mi casa Porque ella siempre Me acompaña también Por la hermana Josefina Las chicas Entonces yo estoy Agradecida también De la mamá Del hermano Matamala Ella siempre llamándome Me llamaron Del Brasil De Argentina Muchos hermanos Entonces yo estaba Cuando me decía La Anita Mamá como no Dios no la va a ayudar Si la aman Porque usted piensa Que todos los hermanos No la aman Pero el que no me llamó No importa Pero estaba orando Esa es la principal Y en el ¿Cómo se llama? En el sueño Soñaba cantando Ese corito Que todos lo cantamos Y empezaba a cantar Yo en la sala Cuando estaba llena De De cosas Del corazón Y todo Porque el riesgo Grande que tuvieron Los médicos Que yo estaba mal Del corazón Así que me llamaron De máquina Pero fue Dios Nada más Todo fue Dios Y el médico Súper bueno Los ayudó Porque hizo una sesión Con operarme Y un especialista Porque cuando me operó A mí Lo trasladaron Más a la dehesa Más lejos Entonces Dios Moviéndose en todo 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 Bueno Anita Me dijo Todo moviéndose Entonces Cuando estaba operado Yo Escuchaba ese corito Que decía Dino eres de gloria Y alabanza Ese corito No sé si lo puedo cantar Espero que me pongan La letra Y alabanza Levantamos nuestras manos Adorándote Señor Dino eres de gloria Si puedo cantar Y alabanza Levantamos nuestras manos Adorándote Señor Grande eres tú Grande es tú Milagroso No hay otro como tú No hay otro Grande eres tú Grande es tú Milagroso No hay otro como tú No hay otro Como tú Gracias Señor Gracias Señor Dino eres de gloria Y alabanza Levantamos nuestras manos Adorándote Señor Dino eres de gloria Gloria a Dios Gloria a Dios Que alabanza Levantamos nuestras manos Adorándote Señor Grande eres tú Grande es tú Milagroso No hay otro como tú No hay otro como tú No hay otro como tú Gracias hermano Tuve una lucha con pasar aquí El día me ha ido a la silla y llevé Pero yo dije no tengo que vencer Si Dios me sanó dije yo ¿Por qué voy a tener vergüenza? Dije yo yo tengo que ir Así que yo doy gracias a Dios también Porque el Señor colocó un médico Pero conversamos, lo hacía reír Y me atendió como una reina Los médicos todos contentos hermanos Y las hermanas que me fueron a ver a la casa también Varias familias estuvieron en mi hogar Me llamaron de todos los lugares Así que yo doy gracias a todos los que están por un lado Que la honra sea para el Señor y la alabanza Amén Gloria a Dios Gracias por ver cómo estábamos Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video